Bueno, en este momento El Capitán Churela Va para alta mar Desafiando Ese furioso mar Va para la rebusca Ya sabemos Que este Capitán Churela Se va Va a echar la maniobra Ahí está ya echando la embarcación Se fue Ahí está ahorita desafiar Ese furioso mar Dale, dale, dale Ahí está ahorita Leerán con la máquina, men Uy Uy Sí, me entiendo Ahí va entrando Desafiando Esas olas Desafiando Esas olonas Uy Está feo Mira Los monstruos Están cayendo Pero Churela Es como lo grande Es todo profesional Ya Muy lejos Qué olona No lejos No lejos Alentrada Está feo Feo No lejos No lejos No lejos No lejos No lejos No crees Ahí se fue como los grandes entro como los grandes Gracias por ver el video Gracias.